Quiero dedicar esta canción a todos los inútiles que me están viendo Tú no usas ni balas, te salva, no disparas nada, pobre pistolita La mujer más temida por los hombres infieles está rondando en el parque central de San Bartolomé, Perulapía Lanzando veneno con rata de dos patas Es la Paquita del Barrio Salvadoreña Un personaje que se ha ganado los corazones de los lugareños desde hace 8 años Tras el vestido y maquillaje está Eber Hernández, un hombre que se ha declarado fan de la dama mexicana Su gran parecido con la cantante lo ha llevado a ganarse la admiración de la gente Su voz también es idéntica Dicen que es la gemela de Paquita y es que hasta camina como ella Trata de imitarla según él hasta en su carácter El templo de una señora dolida, el hecho de pasar molesta con los hombres Cosa que a mí se me dificulta mucho porque soy muy sonriente Para lograr este look, Eber pasa horas maquillándose Por fortuna su esposa es la experta y lo transforma Tres veces te engañé Para que visite los parques y ensaye su personaje Es todoterreno, sabe bailar perfectamente las cumbias Si usted quiere contratarla, en sus redes sociales aparece como Eber Hernández, Paquita, la del barrio Kenny Monzón, Código 21